Vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis asten a rayas, y mi pelo a medio acé Pensé que todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh Es que me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y báilé hasta que me cansé, hasta que me cansé Báilé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Ne eje, nada más dólaré, me enamoré, me enamoré Digo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te la digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Váyamonos conociendo Es lo que estás proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va recetando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solita y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y baile hasta que me canse Hasta que me canse Baile, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me enamoré Peque, dos mojitos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!